El colombiano Juan Guillermo Cuadrado fue uno de los grandes ausentes para tener encuentros para la eliminatoria mundialista a 2026, en donde vimos la presencia de caras nuevas. Debido a la ausencia de jugadores que venían con el proceso de Néstor Lorenzo, quienes se habían establecido como titulares, pero las lesiones no lo permitieron. En el caso del Panita, el polivalente jugador venía arrastrando una lesión, que le impedía disputar ningún tipo de encuentro, tanto con la selección, como con su actual equipo el Inter de Milán de Italia. De acuerdo a una información dada por el medio de comunicación Tutosport, el Inter se habría comunicado con la Federación Colombiana de Fútbol para que no tuviera en cuenta a Juan Guillermo Cuadrado para estos pasados partidos de eliminatoria. Era una lesión que requería de tiempo para su recuperación y lo que pretendía el cuerpo médico del Inter, que esta fuera completa al 100%. En su momento el jugador colombiano se pronunció en sus redes sociales, tras su no, llamado a la selección Colombia, mandando un mensaje de aliento a sus compañeros para estos duelos que serían fundamentales hacia el camino del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. En Instagram publicó la lista de convocados, y esta imagen iba acompañada de un mensaje. Bendiciones Micele, mucho combo, con todo para estas fechas, Dios los bendiga. Para recordar su ausencia se generó, luego de sufrir una recaída de su lesión en el tendón de Aquiles izquierdo, y en donde el cuerpo médico trabajó arduamente en su recuperación. Desde su llegada al Inter, no tuvo su mejor desempeño, pero ahora ya recuperado, y a disposición del cuerpo técnico, entrenando con el primer equipo. Como también, algo que le favoreció, a su recuperación, fueron los días de parón de fecha FIFA. El colombiano cuadrado desde su regreso a los entrenamientos, intensificó sus condiciones técnicas y físicas, y no mostró rastros de su lesión. Desde este pasado 25 de noviembre, demostró que estaba al 100%, quería ser convocado para el encuentro contra la Juventus. Se mantenía la cautela, con un seguimiento continuo por parte de todo el equipo de trabajo del Inter, para que estuviera a disposición de Simeone Inzaghi. Cuadrado cumplió con la expectativa de poder tener minutos, en el encuentro entre la Juventus, pues se decía que, si lograba encajar en dos entrenamientos consecutivos como grupo, lo podría hacer, y así fue, lo pudo hacer. Durante las temporadas que fue parte de la Juventus, 8 en total, Juan Guillermo Cuadrado disputó 314 partidos, marcó 26 goles y realizó 4 asistencias. Como también levantó 11 títulos, ya es parte de la historia con la Vecchia Signora. El nacido en Necoclí, ya había enfrentado en varias ocasiones a la Juventus, 8 concretamente, en una oportunidad en la Europa League, y 7 veces en la Serie A de Italia. Una victoria, 3 empates y 3 derrotas cuando vestía la camiseta de la Fiorentina. Fueron un total de 14 partidos combinados entre Serie A, UEFA Champions League y Selección Colombia, en los que el colombiano estuvo ausente por la tendinitis. La dolencia se había presentado a mediados de septiembre, y tan solo eran un par de semanas las que debía estar fuera. Pero la recaída alargó su proceso de recuperación. Como podemos ver ya recuperado, tiene bastante camino por recorrer, si quiere ser primordial en el Inter, y ganarse el puesto con Néstor Lorenzo, para disputar eliminatorias con la tricolor. Este partido ante la Juventus fue un encuentro válido por la decimotercera jornada de la Serie A. El compromiso definía el liderato de la liga, se enfrentaba el primero y el segundo de la competencia. Y así fue, cuadrado fue tenido en cuenta por Simeone Inzaghi, para este encuentro ante la Juventus. El cafetero inició como suplente y al momento de entrar al césped no fue bien recibido por la hinchada local. Mientras realizaba su calentamiento ya sobre la segunda parte del encuentro, y en la espera de autorizar su ingreso a la cancha, le dieron a conocer los hinchas que no era persona grata en su suelo. Por primera vez se enfrentaba a su exequipo, desde que firmó con el Inter de Milán, disputando un total de 20 minutos con los Nero Asuro. Ya que había ingresado en el minuto 70, sustituyendo a Denzel Dumfries, logró tocar la pelota un total de 11 veces y solo falló en una de esas, teniendo una efectividad del 91% en sus pases. Pero también se ganó una amonestación amarilla, por una falta cometida. La afición lo ve como una traición, por el hecho de haber fichado con uno de sus rivales directos en Italia, pero recordemos que Cuadrado intentó buscar la renovación con la cebra, misma que nunca llegó. El Inter le dio la oportunidad de seguir en la liga italiana, que era lo que él quería, y como buen profesional que es, piensa responderle al equipo de la mejor manera. Ahora nuevamente tendría la oportunidad de seguir acumulando minutos de juego, en esta fase de grupos de la UEFA Champions League, contra Benfica, en el Estadio Dalus de Lisboa. Juan Guillermo Cuadrado no fue inicialista, en este encuentro en donde el equipo de Portugal dominó al Inter, imponiendo condiciones de juego, donde marcó tres goles antes del descanso. El equipo italiano inició con una nómina que habitualmente son suplentes, quienes tuvieron un flojísimo primer tiempo. Para destacar del jugador, Joao Mario quien marcó un hat-trick, y quien hacía ilusionar a la afición de Lisboa de llevarse los tres puntos. Pero en el segundo tiempo, Inter buscó la remontada, desde que el árbitro le dio inicio al segundo tiempo. Y vaya que dio resultado porque en el minuto 51, Marco Arnautovic marcó el primero, Davide Fratesi marcó el segundo en el minuto 58. Fue un partido de ida y vuelta. El colombiano ingresó en el minuto 68, para jugar como carrilero por derecha y generó constante peligro por ese sector. Todo indica que la lesión del tendón de Aquiles quedó atrás definitivamente. Pero en este encuentro, faltaba el golpe final. Alexis Sánchez marca desde el punto blanco y estableció el 3-3 definitivo. En conclusión, podemos decir que tenemos a Juan Guillermo Cuadrado, recuperando su nivel, para los encuentros que tiene su equipo el Inter, y volver a ganarse la confianza del seleccionador colombiano, para las futuras competencias que tendrá la tricolor. Pero ustedes qué opinan ante todo esto, te estaremos leyendo en los comentarios.